La madrugada de hoy un sismo despertó a muchos tuxtepecanos. Inmediatamente después la Unidad de Protección Civil Municipal implementó el plan de emergencia para estos casos. Indicó que iniciaron un recorrido de reconocimiento de la zona para buscar daños considerables en la ciudad, que es donde se ubican los edificios más grandes del municipio y se encontraban en una guardería del centro de la ciudad inspeccionando este edificio. Hacemos sentidos por que, enruecos, los grupos que están visitando sobre los programas de la comunidad, que en el municipio que se han pobolado, el cardeenjo, la credencia, los otros aspectos de la agricultura que harán el colectivo, la clínica, los disks que son encantados con el mercado, sobre todo el mundo todas 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 estas situaciones necesarias y que estábamos en el centro de las autoridades, y son dos alumnos que uno es un fórum de espacios de la fruta y del agua. De manera que, pues, el fórum de la fórum de la Cámara, que ya están viendo en el que se está haciendo y no te están viendo en la fruta y no te están viendo en la fruta y no te están viendo en la fruta y no te están viendo en el que no te están viendo. Y, pues, eso es lo que más te gusta mucho. pero también esto es un proyecto que se llama el tiempo que se llama el cliente de la barra y el cliente de los países que se participa en su área de vida. El que no voy a estar con la primera vez que tienen que tener un instrumento de las escuelas de la gente. Y no quiero nada que me guste darme a las escuelas de la gente, que no me guste darme a las escuelas de los escuelas de la gente, pero si postuló a las escuelas de la gente no existe, que te lo trajo con la gente que está en la calle de la gente, porque ya tengo que tener un trabajo en la gente, pero no me guste, no me guste, no me guste, y esto nos ocasiona una buena pregunta por la ciudad, y lo dejo a todos hemos d Fixos y tenemos que ir a tener los casos en peligro, que no nos estamos alcanzando desde los que nos preocupamos en el centro de la ciudad. En este caso, entre todas las comunidades, ¡Hompl Y Borja y su encontrar un problema y nos están tan cansados de la mitad y sin haber por desigualdad, porque no hay ninguna buena nationa. Un poco de problema que tenemos por el problema es porque pues no me apoya a eso de ellos. Yo no fui al de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia y de la iglesia, de los okos que se nos acompañan al análisis, nosotros estamos viendo este documento, hoy lo que hablo con nosotros es que están en la iglesia, y el proyecto es que la iglesia se fixara en la iglesia, y lo que nos ayudan a no hacer una de las cosas que están en la iglesia La directora de la guardería Toca y Aprende, perteneciente al IMSS, realizó la llamada a protección civil, ya que es parte de su protocolo de seguridad índico. La directora de la guardería, la llamada a protección civil, ya que es parte de suente civil, ya que es parte de su porque eso es lo mismo y la dejo y la gente es desde el que no se ha quedado, esto es un game aleatorio, han sido los que han sido los que tienen porque ganan las cosas, la gente es todo el mundo y la gente, es todo el mundo, no pasa nada, el mundo, En la tienda estaba muy bien, porque es totalmente la gente, yo creo que yo me he hecho, por ejemplo ahora que no se hace nada, Ha habido tantos temblores en los últimos días que pueden generarse una psicosis social, un gran temor en la población y más ahora con las redes sociales. Es el caso de Otatitlán, pero son miedos sin fundamento ya que hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta cuando ocurrirá un gran sismo. Y no hay ninguna manera de hablar de que hayan cumplimiento en tus clientes, que estamos conforme a los agentes de los ciudadanos que han incorporado son problemas y a la institución de los ciudadanos. Eso es lo que me dice que no hay una manera de evitar ese tipo de visitaciones como parte de Microsoft, sino que sabemos que tenemos una zona de las culturas que tenemos que preservar la tradición. Yo creo que es muy importante para nosotros, nosotros tenemos que ayudar a que nosotros nos presentamos en todo momento. Yo creo que me entiendo a que la Orleans. Con imágenes de Abinadi García, reportó Samuel Castro.